¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arriba, caballeros! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Que llegaron los locos pa' poner estos sabrosos! ¡No quiero nadie atentado! ¡Arriba, todo el mundo a la pista! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la pista! ¡Y vamos a botar el rato! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! Bueno, mi gente, llegó la hora de bailar Comenzamos suavecito con la mano ¡Pa' alante! ¡Pa' alante! ¡Pa' arriba! ¡Pa' arriba! ¡De nuevo! ¡Pa' alante! ¡Pa' alante! ¡Pa' arriba! ¡Pa' arriba! ¡Rápido! ¡Pa' alante, pa' alante! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Ok, mi gente! ¡Ahora continuamos! ¡Pero con los pies! ¡Pa' que muevan el esqueleto! ¡Izquierda, izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡De nuevo! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Rápido! Bueno, mi gente, ya bailaron con las manos y con los pies! ¡Ahora, repóndanme! ¡Ahora, repóndanme! ¡Ok! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! Llegó la hora de bajar, así que todo el mundo suavecito, suavecito, pa' abajo. ¡Pa' abajo! ¡Pa' abajo! ¡Pa' abajo! ¡Ahí! ¡Suavecito! Ahora, relajaditos, vamos a mover suavecito, que vuelve pa' arriba, que rico! ¡Y arriba! ¡Ay! ¡Arriba! 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 ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen los hombres? ¡Así! ¡Así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo es que le hacen los hombres así? Así, así ¿A dónde le gusta la mujer? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así